Como ya saben que Valdez estaba enojado conmigo y yo con él, porque por culpa de que se me había subido el muerto, pues hoy le dije, ¿sabes qué? Te voy a consentir, te voy a spam contestarte, te voy a hacer unas brochetas de camarón. Aquí tengo una libra de camarón lavado y descacado, porque luego dicen que no le quito la caca porque ustedes volando pican, se comen otras cosas peores. Bueno, aquí le vamos a poner un poquito de pimienta en polvo y este sazonador, ¿qué es lo que le da el toque? Pues esto es lo que le va a dar el sabor. Este sazonador ya tiene sal, le vamos a poner un chorrito de limón y un chorrito de aceite. Y ya saben que yo a todo le pongo al cal, al colto, tarantana, échale su respectivo alipus, que ya también ya saqué ese mandil. Si le gusta el link, está mi perfil. Bueno, después de este pequeño comercial, vamos a mezclar muy bien los mariscos. Y pues dije yo, no es justo que esté enojada con él, pues el pobre hombre estaba trabajando y yo pues aquí peleando con el difunto. Así que pues le dije, te voy a hacer tus brochetas de camarón, pero le dije, para la otra, pues ya que se suba el muerto, pues mejor subete tú. Bueno, ya vamos a empezar aquí a picar los camarones y pues según a él, a él, a él le encantan las brochetas. Ya tenía tiempo que no se lo había hecho, así que dije, pues ya se los voy a hacer para, mato dos pájaros de un solo tiro. Este pulón contento y pues ya me he hecho mis brochetas. Así que vamos a empezar a picar el pimiento rojo, verde y amarillo. Y otra cosa tenga, yo también este le voy a poner un poquito de cebolla y el jitomate, pues para que agarre saborcito. No, miren qué ricas quedan esas brochetas y rapidísimo, ya saben que mis recetitas son sencillitas y súper prácticas, rápido, no tiene que estar batallando. Pues aquí vamos a empezar a picar el jitomate así en cuadritos, píquelo bien, sin cuachalotadas pues, porque no hay que ser cuachalota. Para que sus brochetas les queden bien perronas, para que le queden trirrocks, échese una bailadita. Esa es la actitud, pues que usted siempre tiene que andar contenta cuando cocine. Ya ven que yo andaba medio descuajarringada y ahorita ya ando bien, ya fui al doctor. Bueno, aquí yo tengo estos palillos, vamos a empezar a ensartar los camarones. Los palillos los tiene que mojar, para que estén mojaditos y a la hora de ponerlos al comal, pues no se le echan busque, no se le achicharren. Vamos a ir poniéndole una, vamos a ir ensartando los camarones, también le vamos a ir ensartando aquí la fresa. Luego le vamos a ir poniendo la cebolla, el jitomate y el chile. No hay orden, usted póngaselos como caiga. Y a mí me gusta hacer los camarones ya cuando uno va a comer, para que queden bien bonitos. A mí me encanta, yo a veces hago de pollo, pero a Valdés le encantan de camarones, porque ya saben que hay que consentirlo, ¿no? Bueno, aquí ya tengo todas las brochetas y ahora sí, sí, va a empezar a chillar el comal. Vean, este comal es especial, lo utilizo así como cuando hago mis tequitos y mis brochetas. Le vamos a poner aceite como en aerosol o esa cosa como se diga. Y ahora sí vamos a poner las brochetas. Yo la tengo como una temperatura como mediano, que no tiene que estar ni tan fuerte ni tan bajita, pues para que le quede bien. Y ahí es mediano, y se dijera, mi mamá, enséñense, ¿cuándo van a aprender? Pues no se hace 10 segundos, le esté diciendo todo. Ahí váyale pensando. Vamos a poner, y yo las hago siempre, ya cuando casi vamos a comer, para que estén así calientitas. Y yo las voy a ir volteando, este, para que se vayan cociendo parejas, para que no le vayan a quedar oscuros, pues. Si no, se va a dar una buena atarcada, una buena empachada. Y así se van viendo, ya están empezando a chillar el comal. Vean nomás qué bonitas se ven, a que se las antojan. Y pues este, yo le pongo un poquito más de aceite de narizola, así en la parte de arriba, para que no se queden como secas, pues. Sígueme para más consejos. Bueno, después de así, ya vamos a empezar a comer. Ya huele riquísimo. Ese sazonador le da el sabor. Que si le gustó, aquí le voy a poner el enlace. Yo le voy a poner también este su arrocito blanco, su arroce, porque a él le encanta el arroz blanco, ¿no? Y me ando dejando que es la greña hoy. Vean qué bonitas quedaron. No es por nada, pero me quedaron tri-rox y Valdez se las comió a todo este hombre. Y le dije, hay que comer el mismo plato para ingredirnos más. No, pues yo quería contentarlo y pues me dijo que me habían quedado bien perroncísimas. Así que si le gustó este video, denle like. Si solo va a venir a criticar, casi no se hace, se va a irse por allá, que no lo están dejando, pues. Se está agrayando ni yo, ni que les yo fuera a ayudar. Pues antes dijera a mi mamá que se les va a quitar una semana. Pusíjale, váyse por allá.